Sí, la verdad que estamos felices. Realmente después de un gran esfuerzo, podemos inaugurar la sala de ensayo. Realmente es un logro que ha tenido que ver con muchos años de trabajo, con un gran apoyo de la comunidad en los eventos y en los distintos encuentros que hemos hecho. Y un gran espacio para los chicos, sobre todo. ¿Qué tiene esta sala? ¿Cómo está equipada? Bueno, hemos comprado una batería, que era una de las mayores necesidades de todas las bandas y de todas las madres que estaban cansadas de que ensayen siempre en la casa del baterista. Eso lo hemos adquirido con el evento grande que hicimos de la Villa Suena, el festival de principio de año. También hemos podido comprar un equipo de bajo, que es uno de los equipos más caros, un equipo grande, muy lindo. Es también de los más pesados, así que también al estar en el tercer piso es importante que los chicos no tengan que subir y bajar con cosas que por ahí corren el riesgo de ser subidas y bajadas tantas veces. Eso lo hemos comprado con la venta de calcos, que también muchos han visto a los chicos vendiendo unas calcomunías muy lindas sobre Villa General Belgrano. Y con esa ayuda hemos comprado este equipo de bajo. Y bueno, tenemos una consola, micrófonos, después ya las cosas básicas para que los chicos puedan ensayar. Y estamos proyectando la compra de dos equipos de guitarra, que sería como lo básico para que ya los chicos puedan ensayar ahí. ¿Y el sabor de las cosas que se logran con tanto esfuerzo y en bastante tiempo? Sí, la verdad que sí. Los chicos han pintado, han rasqueteado, han endubido. Hemos aprendido todos un poco de construcción gracias a esa sala, pero la verdad que quedó hermosa. Así que, bueno, contentos de ver el resultado de ese trabajo. El viernes la inaugura. Este viernes queremos invitar a toda la comunidad, que realmente nos ha apoyado tanto en este proyecto, en este sueño tan lindo, a ser parte de un acto que vamos a hacer a las 19 horas en el Centro Juvenil. Bueno, vamos a conocer también la sala, que es chica, así que probablemente estemos más tiempo en el Centro Juvenil. Pero queremos invitarlos para que participen. Es abierta la comunidad, la invitación. El Día de la Música. Es justo el Día de la Música, así que coincide con una fecha linda para celebrar. Sí.